Juvenil ya arrancó el partido a través de Activa, 94.3 El equipo de Juvenil que va buscando por el costado derecho, lo van buscando del Sole Ataca Juvenil, se va metiendo Toffolo, ahí está el Sole dentro del área por el costado derecho Atención, va poniendo el centro A las manos, a las manos del arquero Luciano Cometo Me gustó, me gusta, me gusta el chico Toffolo En dos minutos y medio de ese primer tiempo pelota que iba buscando Quería fabricar una jugada preparada Del Sole reclamaba que lo camisetearon Igual va Delgado, Delgado, va poniendo el centro, va para Del Sole Eso desvía, córner, córner, córner Cuando estaba ahí Nicolás Del Sole en el área chica para empujar nada más la pelota Está claro Juvenil, está más certero Jordan Quinteros, el número 10, empuja la pelota, la buscando al número 9 Pelota que cae al área chica, nadie que la saca Finalmente Toffolo como puede, la va sacando del área Igual la va buscando Quinteros Jordan Quinteros, el disparo al arco Fuera, afuera, afuera, afuera Salía de arco para el vecino El costado derecho se la van punteando, se la van sacando para afuera Lateral en ataque debajo de la tribuna baja Me gusta, me gusta, pelota para Del Sole Un golpe en la cara para Del Sole Un golpe en la cara para Del Sole Atención, hay tarjeta amarilla en el aire En la puerta del área Por el costado Chicas se mueven todos como bichos Va al disparo al arco Gol A echarse de alegría en esta tarde de domingo Que dispara Maximiliano Delgado, el tiro libre al costado del área El arquero que se complica con las manos Parecía que no la contenía nunca y así fue El arquero que no pudo contener esa pelota Se le termina pasando hacia el fondo del arco Gol, 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 laurinegro Juvenil Ya le está ganando a Deportivo Río Cuarto Por 1 a 0 Maximiliano Delgado El autor del Tanta Nuevamente tiro libre para el equipo de Junil Va el envío del Sole El arquero, el arquero que da rebote El arquero que da rebote para el costado La manda el corre Maximiliano Delgado Que tiene buena pegada, Delgado Debajo de la tribuna baja Es el tiro de esquina Va el segundo palo Con los puños Con los puños Sale como esto El arquero que tiene el Deport Ataca Deportivo Va el disparo al arco Finalmente la salida para arriba Arriba, arriba, arriba del traveseño El disparo de Mateo Fernández No es garantía de nada Ya tenemos 29 minutos de este primer tiempo Y después del gol No ha habido más situaciones claras Tanto para uno como para otro Iba a picar Bruna Quería meterse en el área Para mi gusto Le tomaron la camiseta a Bruna Se cae dentro del área Y el árbitro cobra Fuera del área Finalmente la va a empujar Finalmente ¿Qué hace? Maximiliano Toffolo Se abría a Bufarini Ahora sí La tocaron cortita para Delgado Pero esto que llega al punto del penal Le va quedando a El Sol ¡Goooo! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Posición adelantada Posición adelantada Desde el Sol Le marca el juez de línea Tiene el banderín en alto Posición adelantada Todo invalidado Ahí Ahí, bueno, en controlazo Le decía, ¿no? Se pegan Le pegaron al arquero Cometo Hay una roja directa Hay una roja directa en el aire Otra roja directa en el aire ¡Uy! Bueno, bueno, se armó, eh Se armó, se armó, se armó Porque hay dos rojas directas en el aire Y me parece que uno es Bruna Me parece que uno de los expulsados es Bruna El arquero recibió un golpe también Está caído Vimos una tarjeta roja apuntando hacia el arquero Pero me quedó la duda El arquero está ahí sentadito en el punto del penal Está sentadito en el punto del penal Esperando no sé qué Se quedó como chico retado El arquero Cometo Que recibió aparentemente un golpe en la cara Lo cierto Es que vimos dos tarjetas rojas en el aire Al costado ahí aparece Gallardo Gallardo que pone la pelota para adelante Lo buscaba Jordan Quintero finalmente lo va desviando Gabri Bufarini Pelota para el Sole ¡Uy! Lo echaron al medio Lo cortaron al medio del Sole Lo partieron en dos Tarjeta amarilla color naranja debería haber sido La amarilla que recibe el futbolista deportivo Río Cuarto Tiro libre Atención porque es una de las últimas jugadas de esta primera etapa Va el envío delgado ¡El arquero! El arquero alguien que vuela, 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 vuela Para contener esa pelota La salida es para la visita Señoras y señores Final Final, 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 final De esta primera etapa Con gol de Maximiliano Delgado A los 14 minutos De la primera etapa Ataca Juvenil nuevamente Va Tarío Peralta Va quedando la pelota Tóforo por el costado derecho Atención Se viene en segundo Va Tóforo, Tóforo, Tóforo Se mete hasta la última línea La tocaba El propio número 8 de Juvenil Maquina Va buscando un ataque ahora del equipo deportivo Está lindo el partido Va Gallardo Gallardo por el costado de izquierdos Tres cuartos de cancha El centro al área La desvía William Devia Le va quedando al arquero Ataca Juvenil El piloto que va llegando al área Atención Marcos Pino De perdonar Gol 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 De Juvenil Segundo de la tarde Dominguera La señora que de contenta prepara las tortas fritas Siete minutos de la segunda etapa Juvenil Le está ganando a Deportivo Río Cuarto Por dos tantos contra cero Cerca de la mitad de la cancha Avance Laurinero Me gusta Me gusta Pelota larga para Darío Peralta Peralta Debajo de la tribuna Alta tres cuartos de cancha El 17 Peralta 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 Que se apatea Malambo La va tocando cortita Para Delgado Se le pasa por abajo del botín Le va quedando ahora a Marcos Pino Marcos Pino ahora sí Recibe el pase de Delgado Tres cuartos de cancha Sigue atacando al equipo de Juvenil Pelota de Toffolo Toffolo con Delgado Hasta que Laurinero Tres cuartos de cancha Juega William Devia Para Del Sole Del Sole Que la cucharea Para buscarlo a Toffolo Toffolo que se va a meter Por el costado Derecho Ahí ante la marca del futbolista Gallardo Va El centro al área Para Del Sole Hasta la raya final Del Sole Hasta la última línea Fue Del Sole No pudo Conectar el disparo Ahí en el área chica Un pasito antes Adoramanda Campo Rival Se viene a contra Ahora el equipo de Juvenil Me gusta por el costado derecho Se va metiendo debajo La tribuna alta En Campo Rival Toffolo 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 El chiquitito Toffolo Juega para Bruna 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 Se mete del área Bruna Le faltó velocidad A Bruna Le faltó ganarle En el cuerpo Eran dos corpulentos El número dos Alacia con Bruna Finalmente le gana La pulseada de cuerpos El defensor de deportivo Gana la pelota Sale de abajo El buen arquero Que tiene el equipo de Juvenil Que va jugando con Marcos Pino Pino que empuja la pelota Para grande Para William Devia Ahí va avanzando Ataca Juvenil Juega Bruna Se va metiendo Toffolo Sale el arquero Toffolo Goal 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 Abri Negro Faltaba Faltaba el tanto Del chiquitín Faltaba el tanto Del ocho Urinegro Maximiliano Toffolo Le había comentado Señora Me encanta Como juega Toffolo Se merecía el gol Claro Gambeta para acá Gambeta para allá Dejó en el camino Uno Dejó en el camino Al otro Hasta el arquero Quedó esparramado En el piso Maximiliano Toffolo Para marcar A los 27 minutos De esta complementaria Juvenil Ya escaso Cerrado Le gana Deportivo Río Cuarto Por tres tantos Contra acera Activa 94.3 Nos encontramos El domingo Nuevamente En otra transmisión Deportiva De Juvenil Ante Belgrano De Maquina Va a ganar Juvenil 46 ya 46 minutos El equipo Dirigido técnicamente Por Maximiliano Rectores Sigue en la punta Sigue liderando La tabla De posiciones Y vos lo viviste A través del equipo Deportivo De Activa 94.3 Va a ganar Va a ganar Va a ganar Va a ganar Juvenil Va a ganar Por tres tantos Contra acero En esta tarde De domingo Finalmente Ganó 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 Final 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 Del partido Con goles De Maximiliano Delgado A los 14 minutos De la primera etapa En el complemento Marcos Pino A los 7 Y a los 27 Maximiliano Tóforo Juvenil Le ganó A Deportivo Río Cuarto Aquí en Deza Por tres tantos Contra acero